La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor Te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo Que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz Les puede ir muy bien a los árboles Que haces quieto Vuela más alto o más, vete más lejos ya Que un solo grado bebe tel azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Tan solo es cuestión de querer o no aprender a ser prácticos La imaginación es la que después con su gran poder Nos hace moler los pies al suelo Vuela más alto o más, vete más lejos ya Que un solo grado bebe tel azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más, vete más lejos ya Que un solo grado bebe tel azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más, vete más lejos ya Vuela más alto o más, vete más lejos ya Que un solo grado bebe tel azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más, vete más lejos ya Que un solo grado bebe tel azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo ¡Vuela! 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 ¡Vuela más alto, amán! ¡Vuelve más lejos ya! De un solo trago verde te rasgunda el cielo ¡Mucho más alto, amán! ¡Mucho más lejos ya! ¡Hasta encontrar el corazón del universo! Y continuamos con De la mano de mi ángel, con Yvonne Sánchez, aquí en RadioTuHondaLatina.com Claro que sí, aquí seguimos, aquí seguimos, entré un poquito antes porque estoy muy emocionada, casi el tiempo se nos termina. Y bueno, me están pasando aquí mensajes, ¿verdad? Gracias por escribirnos aquí en RadioTuHondaLatina.com Gracias por enviarnos esos mensajes que están aquí también, ¿verdad? Unos me dicen, Yvonne, háblanos de cómo hablar con los ángeles. Bueno, ya saben, igual, hablarles de la misma manera, así como le hablas a tu hermana, a tu tía, a tu familiar. Cuando tú estés en tu casa, que no haya nadie, ven, ángel de mi guarda, acompáñame a limpiar, ángel de mi guarda, vamos a lavar los trastes. O sea, háblale cada momento, en tu mente, a tu voz. Cuando te vayas a acostar, pídele al ángel de tu guarda que lleve tus oraciones, ¿verdad? Levántate con el pie derecho y dile, ángel de mi guarda, dile a Dios que lo amo. O sea, empieza a ocupar ese reino, ¿verdad? De Dios, ese reino angélico que tenemos. Empiézale a hablar a tu ángel de la guarda, así. Y tu ángel de la guarda te va a empezar a dar señas, ¿verdad? De cómo es él. También me dicen, ¿verdad? Aquí, ¿por qué no está Sibón en la página? Bueno, aquí sí estoy en la página, recordemos que estamos en RadioTuOndaLatina.com. También aquí les enseño que estamos aquí en Facebook, a todas las personas. Les digo que estamos, para que no se me confundan, ya no se me sigan confundiendo, estamos en esta estación de RadioTuOndaLatina.com, ¿ok? Y también vamos a ver a otro mensaje que entra aquí. Es que son varios mensajes que tenemos, ¿verdad? Aquí en RadioTuOndaLatina.com. O aquí hacen una pregunta, bueno, no es directamente a mí, pero la hacen a la administración, ¿verdad? Aquí de RadioTuOndaLatina, ya ven que estuvo Cepillín, ¿verdad? Y me preguntan del ángel de Cepillín. Bueno, vamos a hacer rápidamente esto de Cepillín. Ahí le acompaña el arcángel Janiel, ¿ok? Él le gusta estar con los niños. Él es muy tímido. Él es muy tímido en todo lo que hace. Obviamente, ahorita él se está dirigiendo con sus familias. Y esto es un mensaje que se lo doy a él, porque aquí las personas me dicen, así como se hizo la canalización de Laura, ¿ok? Bueno, recordemos que Laura, en ese momento, ¿verdad? También se le hizo una canalización. Y ahorita la canalización de Cepillín, ¿verdad? Él tiene al arcángel Janiel. Él ahorita tiene al arcángel Rafael. Y al arcángel Miguel. Él es muy tímido. Él le gusta ver a los niños felices por vivencias que tuvo de niño, ¿ok? Mensaje entregado. Y bueno, también de estos mensajes que nosotros tengamos, igual escríbenos, a lo mejor alguien quiere saber de su ángel de la guarda. Nosotros somos, me dice mi ángel de la guarda. Mientras que sigas siendo así de curioso, vas a aprender muchas cosas. Cuando dejes de tener esa curiosidad, ¿por qué es el mundo? ¿Y para qué viniste? Es cuando te pierdes. Es cuando te viene depresión. Es cuando dices, aquí no sirvió de nada haber venido al mundo. Tú no nada más vienes a trabajar, a tener familia, a dejar un negocio y a irte. No, vienes a dejar huella, vienes a plasmar algo de ti. Y bueno, de acuerdo a cómo hablamos, vamos a retomar ese tema, ¿ok? Para que no realices karma, ¿ok? Estos son los puntos que me decían los ángeles. Para que tú no realices karma en lo que estás haciendo, ¿ok? Número uno, felicita a las personas por los éxitos que tengan. Las personas que tengan algún éxito, algo que vayan subiendo, felicítalas. Número uno. Número dos. Reconoce las virtudes ajenas y estimula a las personas que lo expresen. Una virtud. Una virtud es, por ejemplo, que tú seas un buen cantante. O que seas muy bueno hablando en el micrófono. O que seas muy bueno contando chistes. O seas muy bueno en limpiar, ¿verdad? A veces somos muy buenos en dejar algo muy limpio. Una virtud es algo... O cocinar. A veces, por ejemplo, a mí no se me da la cocina. Le soy honesta, ¿verdad? Hay que preguntarle a Miguel Ángel, ¿verdad? Pero hay gente que con dos, tres cositas te hacen una comida deliciosa. Y uno va a la cocina y encuentra esas tres cositas y no haces nada. No es tu virtud. Ah, pero si te ponen detrás de un escritorio o te ponen haciendo algo que a ti te gusta, esa es tu virtud. Y la otra persona a lo mejor no lo puede hacer, ¿ok? Luego, la otra, para que no hagas karma, ¿eh? No fomentar pensamientos y diálogos que produzcan coraje, odio. Entonces, tienes que fomentar pensamientos y diálogos de paz, de amor, de armonía. Evitar criticar, quejarse. Porque el quejarse y estar y seguir, y es que no le hallo, y es que no le hallo, lo estás pidiendo, lo estás pidiendo. Estás haciendo karma. Entonces, vamos a detenernos. Dices, no, a partir de hoy sí le hallo. Hoy me va a ayudar mi Ángel de la Guarda. Hoy me va a ayudar, ¿verdad? Mi Arcángel Miguel. Yo siempre, yo siempre, donde quiera que voy, me acompaña el Arcángel Miguel, porque él es contundente. Lo que yo no entiendo, él me empuja a verlo. Entonces, él dice que te avienta. Es como cuando te vas a aventar desde la resbaladilla del agua, que está hasta arriba, y estás, ¿me aviento o no me aviento? El Arcángel Miguel te dice, aventémonos ya cuando ves, ya está, o sea, él ya está, ya está puesto. Entonces, a veces hay cosas que tú no ves de ti. No hagas karma. Eso es para que estés listo en lo que tú estás haciendo, en lo que tú te estás moviendo. Que no puedes cambiar a las personas. Eso es muy cierto. Tú no puedes andar de puerta en puerta, como hay algunas religiones, fíjense, que andan de puerta en puerta diciendo, ¿verdad? Oiga, no, que tú no lo hagas. Cada quien tiene su propio aprendizaje. Eso es crear karma. No quieras que ellos aprendan algo que tú no has aprendido. Si tú sabes dónde está Dios, si tú sabes dónde están tus ángeles, si tú sabes, eso es un diálogo entre tú y Dios. Yo siempre lo he dicho, entre tú y Dios. Y esto que tenemos, bendito sea Dios, es un aprendizaje. Es algo, alguien que ya está listo, que quiere saber sobre ángeles, cómo les hablo, cómo sé que vienen, de dónde me hablan, ¿verdad? En la mañana me recordaban de la chica que ya no volvió a llamar, que estaba yo escribiéndole al ángel de la guarda. Me decían, y esa chica ya dejó de sentir eso que ella sentía por atrás de la columna, por abajo. Recordemos que por ahí no se sienten los ángeles, ¿eh? Lo que es de la cintura para abajo, tú sientes una energía que algo te toca, que algo te agarra, que algo te agarra el pie, que algo son energías negativas, ¿ok? Y si sientes un escalofrío y si a ti te gusta, ojo, no es un arcángel, no es un ángel. De acuerdo a mis experiencias que yo tengo con ángeles y arcángeles, se te van a poner de frente. Jamás te van a tocar ni la cintura, ni el pie, ni la rodilla, ni te van a agarrar el pie, excepto, excepto que sea algo muy fuerte que quieran salvar tu vida, ¿ok? Yo tengo muchas vivencias, una de ellas, que sí me acuerdo muy bien, venía yo manejando, ya estaba muy cansada, era de noche. Este, y me acuerdo que estaba el alto y venía manejando, entonces yo siempre, se los invito para que ustedes lo hagan, lo vivan, vivan esa experiencia. Venía yo manejando y le dije a Arcángel Miguel, acompáñame. Entonces, no sé cómo yo cierro de esas cosas que uno da el avionazo, ¿verdad? Cierro mis ojos, a la hora que cierro mis ojos, este, obviamente fue cuestión de segundos. Dos, siento como me jalan el pie para que yo siga apretando el freno, ¿por qué? Me estaba yo creo moviendo el carro, fue cuando me espanté, o sea, un Arcángel te ayuda, es contundente, el Arcángel Miguel te ayuda. Hasta, bueno, me despertó y sentí así como, como ellos son muy contundentes, no te regañan, pero sí me dijo, vas manejando. Me habló fuerte, ahí entendí, entonces, vamos a ver eso, ¿ok? Que los ángeles te hablan, los Arcángeles, el cielo, ¿ok? Te hablan conforme, ¿ok? Tú sigas hablando con ellos de aquí para acá, de luces. Eso lo va a ir viendo, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Y, obviamente, cuando tú le hables a tu ángel, cuando tú le hables a quien tú quieras, ¿verdad? Al universo, a un maestro ascendido, a quien sea, hazlo desde el corazón. Y desde el corazón te vas a dar cuenta que cualquier diálogo que tú hagas desde el corazón, ahí está. Tú eres parte del amor, como te lo dije desde un principio, tú eres parte de ese amor, de ese poder divino, ¿verdad? Que Dios ha creado y que nada más venimos aquí a esta escuela, tierra, a perdonar, a fluir, a gozar, a disfrutar. Vienes a ser feliz, no vienes a sufrir. Vienes a realizarte en tus proyectos, en tus sueños, en tus anhelos. Tú vienes a crear, para esa creación necesitas a esos ángeles, para que no te suelten de la mano, para que tú sigas adelante. Te invito, por eso, todo siempre es diario, ¿verdad? Ve lo que yo pongo ahí de la mano del ángel. Lee una y otra vez, hasta que lo entiendas desde el corazón. Siempre les digo, leanlo desde el corazón. Es increíble ver, yo le decía poco, hace poco a una amiguita, bueno, no, a una comadre mía, le digo, mira comadre, este mensaje me dijeron los ángeles que pusieran y toda la gente todavía no, pues yo no sé, ¿no? Está lista, pero no tiene una visión más amplia. Puse a una persona de ser de luz como somos y pasó de noche. Pero puse un paisaje y todo mundo lo vio. Eres un ser de luz, te guste o no te guste. Así, aprende a aceptarte. Cuando tú te aceptes quién eres, la vida te va a traer bendiciones. Vas a dejar de tener carencias. Vas a estar dejando de tronarte los dedos. Vas a estar diciendo, ¿por qué me pasa a mí esto? Ay, es que fíjate que el otro día vas a estar, dejar de llorar en las esquinas. Deja de estarte victimizando. Sal adelante. Dios te pone a tus ángeles. Dios te pone arcángeles. Dios te pone la alegría. Dios te pone la fe. Dios te pone tantas cosas. Te pone el día. Te pone el tiempo. Y el tiempo aquí en la tierra es poquito. Cuando ya nos vamos de este mundo, ya tienes mucho tiempo para hacer otras cosas. Pero vienes tú a probar esos exámenes, a fluir con todo lo que hay aquí alrededor. Entonces, los ángeles es donde dicen, todos, todos somos uno y uno somos dos. Por eso están para ayudarte. Pero si tú no pides esa ayuda, no te va, o sea, no creas que porque tengo a mi ángel, es el responsable. Ellos tienen un libre albedrío. Si tú no le hablas, si tú no le llamas, si tú no lo invocas, no va a venir. Aunque esté a tu lado, es como estar atado. Pero cuando tú le dices, ayúdame, vámonos, acompáñame, deja de estar viendo programas de carencia, programas de terror, programas. Esos son programas de carencia porque te atas energéticamente, mentalmente a ese tipo de programas y ya no puedes evolucionar. Entonces, ahorita es tú despertar tu momento, es tu día. Ok, todas las mañanas, todos los días es tu nuevo amanecer. Yo siempre digo, gracias Dios por ese nuevo amanecer. Ok, entonces vamos a estar bien de acuerdo con esto. Con esto, y bueno, el ángel de la guarda, ¿verdad? Nos invita, ¿verdad? A decir, entra tú en esta dimensión. En esta dimensión, tú también estás. Ok, los ángeles pueden interferir en tu vida, siempre y cuando tú aceptes. Y les hables así, así, ángel de mi guarda, ven, acompáñame, igual y al final del día, gracias. Así como cuando alguien te abre la puerta que le dices, gracias, por favor me traes el agua, por favor me traes esto. También es por favor Dios, siempre con amor, al principio y al final. Al principio y al final, ¿por qué? Son nuestros seres de luz que nos cuidan, incluyéndote a ti. Entonces, todos los que somos, digamos, humanos, somos también seres de luz. Como somos todos seres de luz, merecemos todos un respeto. Todos estamos en esa dimensión, ¿verdad? Y de dejar esas carencias de que me dijo, me gritó, me insultó, me... Olvídate de eso, bríncalo, suéltalo. No enfermes más, no te ataques a ti mismo, ¿ok? Y vamos a un corte, como no, seguimos. Ah, sí, vamos rápidamente. Ah, ok. Vamos a ir a los... Gracias aquí en la administración, ¿verdad? Aquí la gerencia me está diciendo que vamos a los horóscopos porque casi, híjole, se nos fue el tiempo bien rápido. Vamos rápidamente a estos horóscopos, ¿ok? Eh, ahorita que muchas personas, de veras, muchas personas me escribieron y me decían, oye, Ivonne, este, eh, eh, yo quiero saber de mi horóscopo. Le digo, es que sea hermoso cuando los ángeles hablan. Eh, vamos a hacer los horóscopos de esta semana, lo que tienes que trabajar. Vámonos rápidamente con Aries. Aries, pon atención cómo dicen las cosas, sea amable y amoroso. Para hablar, dirígete bien porque estás entrando en la etapa de la abundancia y de la creatividad. Tauro, trabaja con la comunicación familiar, nuestra posibilidad de viajes. Va a haber por ahí un viaje para los de Tauro que están formulando, no ahorita, pero a lo mejor en verano o ahora que viene Semana Santa. Híjole, vamos a hacer un taller, fíjense, de Semana Santa. Géminis, ten valor de decir las cosas, pero que no sea, pero que sea lo más amoroso, el equilibrio en la vida, logras buena posición. Muy bueno. Cáncer, el diálogo contigo mismo, ¿verdad? Es el mejor diálogo que puedes tener, no te autorregañes, recuerda que eres el hijo de Dios. Leo, no por levantar la voz están atentos contigo, sino porque sabes pedir las cosas, disfruta de la paz del Espíritu, porque Dios te ama. Virgo, cuando hables, solo di lo necesario sin enjuiciar, busca el apoyo, aunque parezca difícil de encontrar. Libra, deja que hablen los demás sin monitorearlos. Determina el poder de todo lo material inteligentemente. Obtienes un equilibrio emocional y financiero. Escorpión, háblale a la persona como quisieras que te hablaran a ti, abrirán secretos, va a haber personas que te van a decir cosas, algo que estaba muy callado va a salir a la luz. Sagitario, no calles más, te dañas, di lo que sientes para que esa comprensión que necesitas la sepan. Manifiesta la falta de salud, pídele al arcángel Rafael esa decisión que sea fuerte y contundente de quien eres. Capricornio, háblale y comunícate con Dios, date tiempo, eres creativo, don artístico. Muy bueno, acuario, no hay juicios pequeños, sino hay necesidad de hablar, no lo hagas en tu mente confusa, pídele al arcángel Rafael la sanación de la mente para que así puedas pedir realmente lo que siente tu corazón. Pisces, no le contestes a tu mente, no te tengas ideas equivocadas que te cargan de energía negativa, suelta, pide al arcángel Rafael solo permitir ideas que alcanzan tu paz. Ok, estos son los, la astrología de los ángeles y al final me decían los ángeles, quiero que lean, quiero que sientan este mensaje, verdad. Aprender a decir las cosas con límites claros y amorosos desde la alegría, desde la verdad y el perdón para ser uno y llegar a Dios. La maldad no radica en otro lugar más en la mente, solamente en la mente egoica. Nadie es malo realmente, solo su mente lo hace creer eso. ¿Cómo habría de abandonar Dios a uno de sus hijos? No tomes nada personal, pues nunca es en realidad lo que está pasando. Siempre que has pedido desde el amor, ese deseo se hace especial. Hoy elige perdonar todo y hasta de ti mismo. Yo, el arcángel Miguel, te guío para hacerlo. Muy bonito mensaje y bonita canalización que me hizo el arcángel Miguel para venir al programa. El arcángel Miguel está muy gustoso por cuidar a los hijos de Dios. Está muy feliz porque él sabe que tú eres su hijo de Dios, que eres el amado, ¿verdad? Y entonces, él, imagínate, él está feliz. Pídele ayuda. Pídele ayuda al arcángel. Hoy se hizo muy presente, por eso lo trajimos al arcángel Rafael. El arcángel Rafael está sanando esos pensamientos de carencia. Recuerda, una sola decisión, un pensamiento positivo, con eso cambia tu día. No te esclavices a que, ay, hace frío, no, no salgo. No, sal, diviértete, sea alegre. Que no te impida la nieve detenerte. Al contrario, disfruta la nieve, dale gracias a Dios que ves la nieve, que sientes el aire frío en tu cara. Al rato va a venir el calor y vas a decir gracias, ahora está el calor o el sol. Solamente tú haces ese cambio, ese cambio armónico, ese cambio de luz, ese cambio de paz. Ok, recuerda que tú eres ese hijo amoroso de Dios y que como te comuniques contigo, los ángeles se comunicarán contigo. Si todavía no has escuchado a tu ángel, empieza a mirarte cómo te comunicas contigo mismo. Ese es tu primer paso. Cómo me hablo a mí misma, cómo me dirijo. Con amor, me regaño, me grito, me lastimo, me ofendo. A veces no necesitamos ni un jefe, ni una jefa porque nosotros mismos nos estamos regañando. ¿Verdad? Entonces empieza a fluir con eso. ¿Cómo cuántas veces le hablo a Dios? ¿Cuántas veces al día? Y de ahí en adelante es los ángeles darles oportunidad a que ellos empiecen a comunicar contigo. Si empiezas a despertar, ya es a nivel conciencia que te están diciendo, hay algo arriba que te está diciendo, ya es tiempo de que despiertes. Hay algo en tu yo interno que no nada más es ir a un lugar a hacer oración, sino quieres aprender qué es un alma, qué son los chakras, por qué vienen los chakras. Vamos a ver eso, tenemos un curso de milagros, ¿verdad? Este miércoles los espero de 6 a 7 ahí en Summit. Voy a poner el mensaje, pero también voy a hacer un taller. No, una conferencia, me dicen los angelitos. Una conferencia, ¿verdad? Ahora que viene lo de Semana Santa, ¿verdad? Que se va a llamar El Camino que Guía a Jesús. Oh, qué bonito, déjeme anotarlo porque luego me preguntan, Camino a Jesús. Luego me preguntan y luego digo, no sé qué dije. Entonces, vamos a hacer ese, yo les aviso cuando ya esté listo el lugar, los ángeles me van a guiar. Y va a ser para nuestro aprendizaje. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con esa luz? ¿Qué te sucede cuando se va la gente o no se va? Va a estar muy importante y lo que vivió en ese momento Jesús. Va a estar muy bonito ese, ese, este, esa conferencia, ¿ok? Yo después les paso la información, pero mientras vamos a estar ahí en el, en un curso de milagros. Y también para que se comuniquen, ¿verdad? Y se contacten vía Facebook. Gracias que me escribieron en Radio Tu Onda Latina punto com. Gracias que nos estuvieron ahí escribiendo. Síguenos escribiendo, para nosotros es muy bonito recibir esos escritos. Pusieron aquí en algunos anónimo, algunos su nombre. Está bien, no tengan miedo, no tengan pena. Lo más importante es el diálogo. Si tú no hablas, ¿cómo vas a querer que tu ángel te hable? Si tú no tienes curiosidad por saber, ¿cómo vas a saber cosas? Si tú no aprendes eso ahorita, ni modo que ya cuando estés súper viejito, ¿no? O que ya no tengas ni tiempo. Entonces, vamos aprendiendo esto, ¿ok? Nuestro despertar es ahorita. Los ángeles son ahorita. Nuestros arcángeles son ahorita. Y que tú entras a esa dimensión ahorita. No lo postergues más. Y no nada más es ir a meditar por meditar. Porque muchas personas me enviaron mensajes. Oye, Ivonne, pero yo hago meditación. No es ir a meditar por meditar. Si no sabes lo que estás haciendo, es difícil que llegues a conectarte. Es muy difícil. Entonces, hazlo más fácil a qué, a cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a poner. Tener coherencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo tengo que hacer bien? Si tienes alguna pregunta, de igual manera, llámanos. O si quieres saber más información sobre esto, ¿verdad? Te invitamos, ¿verdad? Que nos escribas en RadioTuOndaLatina.com En Facebook, de la mano de mi ángel. Y el miércoles, ¿verdad? Te espero en una clase de un curso de milagros. Ahí en Summit. Muchísimas gracias que estuvieron aquí, ¿verdad? Sintonizándonos. Gracias a todos. El día está hermoso. Que Dios me los bendiga. Que tengan una semana hermosa. Llena de ángeles y de arcángeles. Llena de bendiciones. Y llena de milagros. Todos los días pide un milagro. Es bien importante. Porque es tu momento. Dios te da milagros. Gracias y buenas tardes. Y esto es RadioTuOndaLatina. TuOnda en música.